Hola amigos, en la primera parte de este vídeo vimos cómo comenzar a trabajar con las pruebas de rendimiento. Vimos desde cero cómo instalar y configurar Jmeter, cómo realizar las grabaciones de las peticiones HTTP, el trabajo con los listeners para saber cuál es el comportamiento de esas peticiones, entre otros elementos básicos y culminamos con la ejecución de un caso de prueba de rendimiento. Y hoy veremos cómo trabajar con los temporizadores, las aserciones de respuestas, la parametrización de los datos de las pruebas, o sea, cómo cargar los datos que utilizaremos en nuestras pruebas desde un archivo externo y Delvis también nos explicará cómo manejar algunos plugins para mejorar la lectura y el análisis de los resultados. Si aún no han visto ese primer vídeo les dejaré el link por acá arriba y en la caja de descripción para que vayan a verlo antes de continuar con este, pues esta es continuación de esa primera parte. Les pido que consideren suscribirse a este canal y activar la campana de notificación para que YouTube les avise de vídeos súper útiles como este, que nos ayudan a evolucionar en nuestra carrera como testers. Y ahora sí, pasemos con la segunda parte con Delvis Echevarría. Comencemos entonces con el tema de los temporizadores. Es real que cuando estamos navegando por una aplicación web, ya sea desde un teléfono móvil o desde una aplicación web, por lo general siempre realizamos pequeñas pausas entre las acciones que estamos realizando con la aplicación. En performance testing, al tiempo de espera entre las acciones realizadas por la interacción de un usuario y una aplicación de software, se le denomina think time. Los think time juegan un papel importante ya que el objetivo principal es la simulación del comportamiento real de un usuario cuando está interactuando con una aplicación en cuestiones de tiempo. El propósito de los think time es detener en un lugar específico la ejecución del mismo. Entonces, debemos tener en cuenta que para traducir esto de los think time en nuestro script, en jmeter, podemos usar los temporizadores. Entonces, ¿cómo vamos a usar los temporizadores? En la clase de hoy vamos a ver dos de ellos, son los que más se usan. Sería el temporizador constante y el temporizador aleatorio uniforme. Vamos a ver primero el temporizador constante que este es usado para agregar un tiempo de espera constante entre cada petición o a nivel general en nuestro script. Para crearlo, venimos entonces al grupo de hilos, añadimos un temporizador. Aquí nos muestran todos los temporizadores que podemos usar. Por cuestiones de tiempo en la clase vamos a ver los dos primeros. Vamos a usar primeramente el temporizador constante. Este temporizador constante, como pueden ver, solamente hay que introducirle un tiempo de espera que va a ser constante para cada petición o por donde lo quieras ubicar. En este caso vamos a ponerle algo visible a los ojos nosotros que sea que podamos ver. Vamos a ponerle 5.000. Recuerden que está dado en milisegundos. Si convertimos 5.000 milisegundos a segundos serían 5 segundos. Entonces, importante tener en cuenta acá no sólo para el temporizador constante sino para todos los temporizadores. Si nosotros ubicamos este temporizador al mismo nivel de todas las peticiones, lo que va a pasar es que cada petición va a demorar, va a tener un retardo de 5 segundos, pero sea para cada petición, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, si nosotros ubicamos este temporizador internamente en una de estas peticiones, por ejemplo, en esta, lo que va a pasar es que todas las peticiones no van a tener ningún tipo de retardo excepto donde copiamos este temporizador que fue la segunda. Esta solamente va a afectar la petición donde se encuentra él. En este caso sería la segunda. Vamos a ponerlo en la tercera. Ok, entonces vamos a ejecutar. Recuerden que tenemos un solo temporizador en la tercera. Entonces, lo único que se va a ver afectado en este momento va a ser la tercera petición. Ok, vamos a lanzar nuestro aporte de resultados, vamos a limpiar, vamos a lanzar y vamos a ver cómo se produce esta espera. Se lanzan las peticiones. Primera, la segunda, espera entonces 5 segundos, se lanza la tercera y automáticamente la cuarta porque no tiene ningún tipo de temporizador. Ahora, ¿qué pasa si nosotros movemos este temporizador y lo ponemos al nivel de todos? Lo que va a pasar es que se me van a demorar al mismo tiempo todas las peticiones. Bien, vamos a lanzar, vamos a limpiar nuestros resultados y vamos a lanzarlo y vamos a ver cómo cada una de estas peticiones espera 5 segundos para ejecutarse. Vemos acá el relojito, empezó, 2, 3, 4, 5, se lanza, sigue, espera 5 más porque se lanza la segunda, vemos, se lanza ahora, espera 5 más, sería en el 15 y así sucesivamente para cada una de las peticiones. Es que hay que tener en cuenta dónde estamos ubicando ese temporizador. Entonces, el segundo temporizador que vamos a ver en la clase de hoy se trata del temporizador aleatorio uniforme, que este temporizador uniforme lo que hace es pausar cada solicitud de hilo durante un tiempo aleatorio. Entonces, teniendo en cuenta cada intervalo de tiempo, la misma probabilidad de ocurrir. La demora total de la suma va a ser el valor del tiempo de espera aleatorio y el valor de desplazamiento de retraso. Vamos a ver, podemos usarlo de esta manera. Vamos a eliminar primero este que hemos creado aquí anteriormente para usar entonces el segundo. Para usar el segundo sería añadir, vamos a temporizadores y seleccionamos temporizador aleatorio uniforme. Lo que va a pasar con este es el que, recuerden, el primero que usamos va a ser constante, pero este va a ser aleatorio. O sea, ¿qué quiere decir aleatorio? Que cada vez que hagamos una ejecución de nuestro script, él va a ponerle un valor al tiempo ese que sea aleatorio, que no sea constante. Bueno, no sé, si le ponemos un desplazamiento entre 100, como es el caso acá, como es 100 y 0, lo que va a pasar es que se me va a demorar desde 0 hasta 99 milisegundos y lo que va a pasar es que cada vez que se ejecute me van a generar diferentes tiempos. O sea, para ser un poco más real a la simulación entonces que puede tener un usuario cuando está interactuando con un sistema, porque ustedes saben que todos los usuarios no manipulamos las aplicaciones de la misma manera. Algunos tenemos otras experiencias, otros no tenemos experiencia y esto de la experiencia puede dar diferentes tiempos de espera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, pero primero quiero mostrarles que para hacer este cálculo no es que lo haga de manera empírica, esto tiene por detrás una fórmula. Entonces, la fórmula para calcular este tiempo aleatorio es la siguiente. En este caso recuerden que tenemos el random delay máximo que va a ser de 100 y el constante que va a ser de 0. Entonces, esto detendrá las peticiones afectadas en un número aleatorio de milisegundos desde un rango desde 0 a 99, ya que la fórmula está dada como sigue. Por ejemplo, la fórmula va a ser 0.x por el random delay máximo, este valor de aquí, más el constante que va a ser el segundo valor, donde x puede ser entre, puede ser cualquier número entre 0 y 9. Entonces, ¿qué va a estar pasando? ¿Qué va a estar pasando? Bueno, en la primera ejecución vamos a pensar que esa x puede tomar cualquier número, va a tomar, no sé, va a tomar el número 1 y lo que va a pasar es que va a ser 0.1 por 100 más 0 y va a dar 10 segundos. Ahora, si nosotros entonces lo hacemos con una segunda opción y automáticamente él toma el valor 8, lo que va a pasar entonces es que me va a calcular de esta manera y me va a poner otro tiempo después. Y es por eso que es aleatorio, porque esta x de aquí me está dando la probabilidad de ocurrencia de un valor entre 0 y 9. A mí personalmente me gusta mucho usar este segundo porque el constante no relata, no describe la realidad como es realmente, ¿verdad? Porque al final hay algunos usuarios que son mucho más rápidos que otros y entonces esto pudiera darnos un margen de tener diferentes tiempos de espera entre las peticiones. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba con este temporizador. Vamos a especificarles, vamos a ponerle 10.000 para hacerlo visible, ¿verdad? Con 0 acá. Entonces, vamos a ponerlo a nivel, al nivel de todos para que me afecte a todas las peticiones y entonces vamos a ejecutar y ver qué pasa con nuestro script. Recuerden que van, algunos van a dar, algunos pueden ser que de 2 segundos, otros 3 segundos, otros 4 segundos, otros 8, otros 9 en dependencia porque recuerden que le pusimos 10.000 que para llevar los milisegundos, recuerden que es correr la coma 3 lugares, se nos queden 10 segundos acá. Vamos a ejecutar y vamos a ver un poco qué pasa con estos tiempos de respuesta. La primera todavía no me la ha lanzado, va por 4 segundos. Vamos a ver a cuánto me la lanza, me la lanzó a los 6 segundos. Entonces, la otra me la va a lanzar, vamos a ver, 6 fue el primero, 6, la segunda, vamos a esperar a cuánto, la segunda me la lanzó a los 10 segundos. Ven la diferencia, aquí podemos ver la diferencia. Esta primera me la lanzó a los 6 segundos, después pero 10 segundos, 9 segundos y me la lanzó a los 15 y así sucesivamente diferentes tipos de temporizadores para cada uno de ellos. ¿Por qué? O sea, recuerden que este lo pusimos a nivel de cada uno de estos acá. Si lo ponemos internamente en cada uno de ellos, me va a afectar solamente esa petición. ¿Ok? Y entonces, de esa manera podemos usar estos tipos de temporizadores. Ahora, vamos a pasar a las assertions. Vamos a pasar a las assertions. Primeramente, vamos a las assertions. ¿Qué son las assertions? Bueno, las assertions van a ser validaciones que nosotros vamos a poner en nuestro script para saber si cuando una petición se ejecuta, la respuesta que se envía desde el servidor es correcta o no es correcta. ¿Ok? Entonces, vamos a hablarles sobre dos assertions principales. Recuerden, existen muchísimas assertions, pasa lo mismo que con los temporizadores, pero por cuestiones de tiempos en la clase, vamos solamente a hablarles de dos de ellas. Y se hace lo mismo. Venimos al grupo de hilos, añadimos assertions y entonces marcamos la primera, que es la primera que vamos a estar viendo, que es una assertion de respuesta. Entonces, las assertions de respuesta, como su nombre nos diga, lo que van a comprobar son respuestas que vengan desde el servidor. Podemos tener varias. Respuestas textuales, código de respuesta, mensaje de respuesta, cabecera de respuesta. Podemos hacer varias de ellas. Pero en este caso vamos a hacer una, una de las más simples, que es la respuesta textual. Entonces, aquí para agregar el patrón a probar, tenemos que añadir algo que nosotros sepamos que es correcto, que debe venir desde el servidor. Entonces, como nosotros hicimos una prueba anteriormente en nuestro sistema, vimos que desde el servidor nos envía este texto. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que comprobar que realmente cada vez que ejecutemos algo en el Jmeter sea satisfactorio a través de qué? De una comparación con este patrón. ¿Cómo yo sé que la cuarta petición en el Jmeter es satisfactoria? Porque el sistema me debe devolver como respuesta, gracias por hacer tu compra hoy. Entonces, vamos a agregar este texto y vamos a ponerlo como una assertion. Y entonces acá ponemos a una respuesta textual porque nos envía como respuesta textual desde el servidor. Y acá añadimos el texto. ¿Bien? Y entonces lo que hacemos ahora es agregamos esta assertion a donde va a ser? A la petición asociada, que sería la de agregar datos personales. Es por eso que yo les decía que es importante trabajar con el pop-up que nos sale al principio para ponerle prefijo y entender bien cada una de las peticiones. ¿Verdad? Entonces agregamos acá la petición. Voy a borrar el temporizador para no tener ningún tipo de delay en lo que estaremos haciendo. Y entonces con esta assertion vamos a comprobar. Si esta assertion es satisfactoria, o sea, el Jmeter me va a mostrar esa petición en verde. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a hacer una ejecución. Vamos a ver qué pasa con esa ejecución. O sea, fue satisfactoria, no me dio ningún error. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que una assertion puede estar fallando? Bueno, vamos a pensar, vamos a hacer un falso positivo acá. Vamos a ponerle aquí que no va a ser today, que debería ser yesterday. ¿Verdad? Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa con la validación de esa assertion del servidor. Vamos a ver, ejecutamos, vamos a ejecutar nuevamente. Y entonces nos muestra en rojo. Y si vamos dentro, nos muestra la assertion que está fallando y nos va a decir que hay un mensaje de fallo que dice que la prueba ha fallado. ¿Por qué? Porque se esperaba que contuviera un texto diferente y me está mostrando que este texto no es correcto y me está diciendo que la assertion es inválida. Entonces, esta es la importancia que tienen estas assertions de respuesta, que nosotros podemos comprobar qué es lo que está viniendo del servidor. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener realmente qué mensaje viaja desde el servidor. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Bueno, cuando estamos haciendo pruebas en un ambiente real desde un navegador que podemos obtener qué es lo que viaja en la respuesta del servidor. Entonces, de esta manera es que podemos nosotros agregar las assertions de respuesta. Otra de las que a mí me gusta mucho son las assertions relacionadas. Vamos a ponerla aquí. Añadir assertions. Vamos a ponerla de tipo de duración. ¿Qué va a pasar con esta assertion de duración? Bueno, nosotros le decimos que nosotros queremos ver cuáles de las peticiones que tenemos dura más de 5 segundos al ejecutarse. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, agregamos la assertion de duración y le decimos 5000 segundos que van a ser 5 segundos. Si nosotros ejecutamos y validamos entonces esa assertion, vamos a ver la labor de resultados, nos va a dar que va a ser válida porque en realidad la petición esta que nosotros hicimos se demora mucho menos de 5 segundos. Pero, ¿qué pasa si nosotros le agregamos un valor mucho? Vamos a ponerle 50 milisegundos y vamos a ver a cómo me la trae. Vamos a ver qué pasa. Me dice que la segunda petición que fue donde yo inserté la assertion, me va a decir, miren el mensaje, que la operación duró demasiado, tardó 164 milisegundos cuando no debería haber tardado más de 50 milisegundos que fue lo que yo le especifique en esta acá. Entonces, con las assertions pasa lo mismo, podemos ubicarla al mismo nivel de todas las peticiones o podemos ponerla internamente en una de las peticiones y de esa manera nosotros podemos hacer este tipo de validaciones. Recuerden, es bien importante hacer tipos de validaciones para comprobar que todo lo que venga del servidor sea válido en nuestro script, pero tampoco es bueno poner en cada una de las peticiones validaciones porque nosotros sabemos que existen peticiones que no necesariamente tenemos que ponerle algún tipo de validación porque ellas nos pueden dar algunos códigos de 200 o 400, ¿verdad? Entonces, es importante usarla pero no usarla de manera desorganizada. Entonces, la siguiente parte, vamos a estar viendo, vamos a eliminar primeramente las assertions que hemos creado para hablar ahora sobre la parametrización de nuestro script. Yo tengo otro por acá, me parece, ¿verdad? Ok, vamos a borrarla. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de la parametrización. Ustedes saben que hemos hecho algunas pruebas anteriormente aquí en la clase donde hemos puesto, por ejemplo, que se ejecuten tres usuarios concurrentes. Cuando nosotros ejecutamos esos tres usuarios concurrentes me va a duplicar cada una de esas peticiones, ¿verdad? Me las va a hacer tres veces. Si nosotros vamos a las peticiones, específicamente vamos a la de agregar datos personales, vamos a ver que me va a estar enviando el mismo usuario con los mismos datos todas estas tres veces que yo lo hago. Vamos a ver, vamos a empezar por la primera. Dice acá, Delvis Echeverría, 123, esta es la tarjeta. Vamos a la otra, Delvis Echeverría, 123, o sea, es los mismos datos. ¿Por qué está pasando esto? Porque nosotros estamos enviando datos estáticos en esta petición. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero actualizar un poco mi script y en vez de enviar todos estos datos iguales, que sean los mismos, yo quiero ahora enviar datos diferentes en cada ejecución? O sea, yo quiero que cuando yo haga una concurrencia de tres usuarios, enviar para cada uno de esos tres usuarios datos diferentes. Por ejemplo, que el primer usuario se llame Delvis, el segundo se llame Juan, y el tercero se llame John, y cada uno de ellos tenga datos diferentes de los que yo estoy insertando en la aplicación. Entonces, para eso, primeramente, tenemos que detenernos en la petición donde queremos hacer la parametrización. En este caso sería aquí, en el Agregar Datos Personales. Lo primero que vamos a hacer es, clic derecho, añadir un elemento de configuración, de tipo Configuración de CCV Dataset. Seleccionamos este elemento, y entonces, este elemento lo que va a hacer es que se va a alimentar de un archivo que vamos a tener nosotros en nuestra PC física, ya sea un CCV o un Text Document, o cualquier otro archivo en el que podamos nosotros poder alimentar nuestro script. En este caso, yo tengo un documento creado, ahí mismo, en esta carpeta donde tengo el Jmeter, yo tengo un script que se llama Datos. Este sería mi documento. Yo tendría tres usuarios, el primero de ellos se llama Delvis Echeverría, con esta tarjeta asociada, el segundo Juan Pérez, con esta tarjeta asociada, y el tercero tiene esta acá. ¿Verdad? Entonces, ya tengo mi Text Document preparado, de esa manera yo voy a insertar los datos. Para este caso, lo vamos a hacer simplemente con dos valores. ¿Por qué? Con dos variables, porque el tema está en que ese lleva mucho y por cuestiones de tiempo va a ser un poco tedioso y nos va a tardar un poco la parametrización. Pero yo podría hacerlo perfectamente para todos estos valores que yo tengo acá en mis datos personales, la dirección, la ciudad, el estado. Pero para esta clase, vamos a enfocarnos en el nombre y en la tarjeta. ¿Verdad? Entonces, en nuestro elemento de configuración, vamos a seleccionar ese elemento que se debe encontrar en la carpeta BIM o lo pueden poner en cualquier lugar de su PC física. Pero es importante ponerlo en la carpeta BIM, porque si nosotros no le especificamos ningún directorio o ningún PAT, solamente ponemos datos.textDocument, con esto sería necesario para poder acceder a nuestro archivo, porque se encuentra dentro de la carpeta BIM de JMeter. Igual, esto puede ser útil cuando queremos hacer pruebas distribuidas. Cuando queremos hacer pruebas distribuidas, tenemos que copiar nuestras mismas instancias de JMeter en diferentes máquinas virtuales con el mismo nombre. Entonces, esto nos puede ayudar cuando estamos haciendo pruebas distribuidas. Pero por el momento vamos a hacerlo de esa manera, pero les digo, puede ser igual. Podemos venir por acá y buscar el archivo, se llama datos. Acá vemos que nos pone la dirección completa de donde se encuentra o simplemente el nombre, como vamos a hacer ahora, del documento. ¿Verdad? Entonces, lo siguiente que sigue, recuerden que tenemos dos valores, ¿verdad? Tenemos el nombre y la tarjeta. ¿Verdad? Y acá, en los nombres de las variables, vamos a ponerle nombres a esa variable. Vamos a ponerle que se va a llamar nombre, coma, cart. ¿Verdad? Y separado por coma. Entonces, en mi text document, en el documento que yo tengo, lo que voy a tener sería este mismo formato, el nombre, coma, la tarjeta. Bien. Tengo acá estos datos. Recuerden, en el caso de que querramos hacer más datos, por ejemplo, como la dirección, como la ciudad, como el estado, sería simple. Acá vendríamos y pondríamos entonces todos los valores que queremos incluirle. La calle, la ciudad y otros datos. Pero en la clase de hoy solamente vamos a dejarlo con estos dos valores para ser un poco más rápida y amena. Y entonces, igual, si le añadimos los demás elementos, sería, coma, la calle, coma, el otro elemento, coma, el otro para cada uno de ellos. Y así, cada elemento en cada línea. Bien. Ya tengo mi text document preparado acá, mi archivito. Ahora venimos a jmeter. Tenemos acá el nombre y la tarjeta. Venimos entonces a la petición y decimos, bueno, ya no se va a enviar Delvis como dato estático. Ahora va a ser dinámico. ¿Y cuál era el nombre que le pusimos a este valor? Le pusimos nombre. Pero en el jmeter, las variables se declaran de la siguiente forma. Ponemos esta siguiente estructura para declarar que esto es una variable. Y de dónde se va a alimentar esta variable? Se va a alimentar del, de esta variable aquí que va a estar donde recogida en este text document. Y así lo hacemos también para la tarjeta. Entonces, en este caso la tarjeta sería la estructura de las variables. Vamos a ponerle cuál es el nombre que le pusimos aquí. Car, ¿verdad? Esta va a ser la variable que vamos a especificarle acá. Entonces, lo que va a pasar ahora es que cada vez que ejecutemos en el jmeter no se van a enviar el nombre estático, sino que va a tener una variable que va a capturar estos valores dinámicos, o sea, diferentes cada vez que se ejecuten. ¿Ok? Entonces, recuerden, tenemos tres usuarios y este va a ser diferentes nombres cada vez que se ejecuten. Si nosotros ahora ejecutamos nuestro script, vamos a ejecutarlo para tres usuarios, recuerden, vamos a ver cada uno de esas peticiones duplicadas tres veces, ¿verdad? Y la petición en la que estábamos era agregar datos personales. Vamos a ver qué pasa con agregar datos personales. La primera vez que aparece sería acá. Entonces, el primer usuario en este momento sería Delvis Echeverría, que va a tener este número de tarjeta con Delvis. Ahora, la segunda petición que se ejecutó para el segundo usuario va a ser, agregar, acá está, va a ser Juan Pérez. O sea, ya no es dinámico como lo está, ya no es estático como lo hacíamos anteriormente. Ahora va a ser dinámico porque se está alimentando desde un archivo en la carpeta PIN de Jmeet. En este caso sería Juan Pérez y este sería la tarjeta asociada a Juan Pérez. Y el último sería John Smith y tiene como tarjeta asociada a este. Vamos a agregar otro más para que puedan verlo. Vamos a la carpeta PIN, vamos a datos y vamos ahora a agregar un nuevo usuario aquí. Vamos a llamarle a este Thomas y va a tener como tarjeta 99999 y Thomas. Yo lo pongo aquí para poder identificarlo así. Tengo otro de los usuarios. Vamos a salvar, salvamos este documento. Vamos a nuestro script. ¿Y qué debemos hacer ahora? Bueno, ahora recuerden, lo vamos a hacer para cuatro, ¿verdad? Vamos a especificar de cuatro usuarios concurrente. ¿Verdad? Y vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a la carpeta de resultados y vamos a ver entonces la última. ¿Cuál fue la que tomó? Debería ser esta, ¿verdad? Ahora sería Thomas con la tarjeta 99999 Thomas. Y de esa manera es que podemos aplicar la parametrización en nuestro script y hacer dinámico estos conjuntos de valores que podemos insertar a través de archivos CSV o text document. Y entonces ahora vamos a pasar a la parte de la ejecución y generación de carga y analizar un poco otro de los plugins que podemos usar como listeners en nuestro script. Bueno, ya en los ejemplos anteriores hemos hecho alguna ejecución y alguna pequeña generación de carga. Vamos a explicar un poco en qué consiste esto de la ejecución y la generación de carga. Aquí el elemento principal sería el grupo de hilo. Este es donde estamos parados. Recuerden que esto fue donde dijimos, bueno, yo quiero que se almacene toda esta información, todas estas peticiones acá en el proxy, ¿verdad? Este grupo de hilo que va a contener todas las peticiones de mi script. Entonces, lo importante acá en este grupo de hilo es, por ejemplo, la primera opción que tiene es la opción que va a tomar la herramienta luego de que pase un error con algunas de estas peticiones. Por defecto viene la parte de, viene marcado continuar porque es lo más que se usa actualmente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que cuando pase un error no se detenga, sino que se sigan ejecutando las peticiones para ver qué pasa con otras peticiones. Pero por supuesto, esto es en dependencia del objetivo de sus pruebas. Podemos continuar la prueba, inicializar el siguiente grupo de hilos, podemos parar el hilo, podemos detener la prueba completa. O sea, diferentes opciones que podemos tener, pero todo tiene que ver en dependencia de lo que queremos hacer nosotros con nuestras pruebas. En este caso, yo lo que voy a decir es que si pasa algún error con mi script, bueno, es que continúe con el siguiente script. ¿Vale? Entonces, el segundo campo sería el número de hilos. Este número de hilos no es más que la concurrencia que yo voy a ponerle a mi sistema. O sea, la generación de carga. Recuerden que habíamos estado probando con un usuario, con cuatro usuarios, con tres usuarios. Esta sería la generación de carga que yo le voy a dar a mi script. Entonces, el segundo es el Rampup. ¿Qué cosa es el Rampup? Bueno, el Rampup es el periodo de subida que tienen los usuarios cuando se están conectando a la aplicación. Si nosotros le especificamos acá que el periodo de subida es uno, lo que va a decir es, bueno, que estos 10 usuarios se me van a conectar al segundo. Y entonces, lo que va a pasar es que automáticamente se me van a conectar todos en un periodo de tiempo bien rápido. Si nosotros le especificamos 100 usuarios, lo que estamos queriendo decir es que se nos van a conectar esos 10 usuarios se nos van a conectar en 100 segundos. Pero, ¿qué va a pasar? Que James Miller me va a dividir ese tiempo por la cantidad de usuarios. Y lo que me va a decir es que los primeros usuarios se van a conectar en el primer segundo. El segundo usuario se van a conectar al concurrir 10 segundos del primero. El tercero va a conectarse cuando hayan pasado 10 segundos desde el segundo usuario que se conectó. Y así sucesivamente hasta llegar a los 100 usuarios. Sería algo como esto, ¿verdad? Tendríamos 10 usuarios acá y acá se me comienzan a conectar los usuarios. El primer usuario, el segundo usuario, el tercer usuario, hasta conectarse el usuario décimo, ¿verdad? Sería este el ramp up. Hay que tener en cuenta con el ramp up que el periodo de subida no puede ser lo suficientemente pequeño, por ejemplo, no puede ser uno, para evitar así una sobrecarga excesiva al comienzo de la ejecución de las pruebas. Porque si le ponemos un usuario, todos se me van a conectar bien rápido. Pero tampoco puede ser lo suficientemente grande para que los últimos hilos comiencen a ejecutarse una vez que los primeros hayan sido completados, ejecutados correctamente. A no ser que sea esto un escenario que estemos nosotros tratando de simular con nuestras pruebas, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a probar, vamos a hacer una pequeña prueba un poquito más adelante en la clase con esto para que ustedes puedan ver gráficamente cómo se van conectando estos usuarios. Este campo de acá, que es el tema de las iteraciones, podemos decirle, bueno, yo quiero que me haga 20 iteraciones de esta prueba o puedo ponerle forever, que sea un ciclo completo de las pruebas, que siempre que sea infinito, que se ejecute siempre. O podemos también planificar un poco la ejecución de nuestras pruebas. Podemos decir, bueno, yo quiero que esa prueba dure 60 segundos. O puedo decir, por ejemplo, bueno, yo lo que quiero es que mi prueba, cuando yo la puede ejecutar, se demore dos horas en ejecutar. O sea, se demore dos horas y que se ejecute entonces al cabo de esas dos horas. O sea, es bien manual esta parte acá y tiene que ver con esto, con la generación de carga que le ponemos poner y no solo con la generación de carga, sino también con la configuración y cómo nosotros queremos setear todo este tema de la generación, de los tiempos, del rampa, todos estos elementos. Entonces, bueno, ya saben que para ejecutarlo sería de esta manera. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer una pequeña prueba con 10 usuarios y 10 segundos de rampa. Yo acá modifique un poco los datos, le incluí para 10 usuarios. ¿Vieron? Tengo más, pero bueno, para hacerlo 10 usuarios, para poder hacerlo 10 usuarios, son los mismos usuarios que vimos anteriormente en la parametración. Repetido, pero lo que interesa es el tema de la concurrencia. Entonces, vamos a decir, bueno, ya se me van a conectar 10 usuarios en 100 segundos y vamos a ejecutar esta prueba y ver qué pasa. Vamos a ver, tenemos acá el árbol de resultados. Acá se me empiezan a ejecutar. Recuerden que estoy diciendo, le puse que fuera infinito, ¿verdad? Así que se me va a ejecutar varias veces lo mismo hasta que yo le dé detener a la prueba. Como van a ver aquí los tiempos de respuesta, mírenlos acá, van a comenzar a subir porque estoy dándole carga iterativa ahí varias veces al servidor. ¿Bien? Entonces, esa es una de las maneras que podemos darle concurrencia y así podemos ver todo esto si el elemento falla, si el elemento no falla. ¿Bien? Entonces, estos son algunos de los listeners. Vamos a analizar los resultados, pero un poquito más allá. Vamos a ver los tiempos de respuesta un poquito más gráficos y también vamos a ver este tema de la conexión de los usuarios. Entonces, para eso, yo los invito a, les comparto un plugin que se llama JMeter Plugin Manager, que es un plugin que yo puedo instalar en el JMeter y que me va a configurar todo el tema de los plugins que yo puedo usar. Existe una comunidad inmensa desarrollando plugins y componentes para hacernos la vida un poquito mejor a los que probamos con el JMeter y poder entender sobre todo el tema de los resultados que tan necesario es, ¿verdad? Entonces, esta es la página de los plugins de JMeter. Es una página excelente, tiene plugins muy buenos. Les invito a que vayan ahí y que, si tienen la necesidad de algo específico, pues vayan aquí a ver si algo les puede servir en sus pruebas. Entonces, que vamos a estar instalando realmente hoy es el PM Manager, que lo que me va a hacer es controlarme todo este tema de los plugins, pero desde JMeter. O sea, yo no tengo que estar yendo a esta página y descargando, sino que, instalando este plugin manager, yo puedo obtener directamente desde JMeter todos los plugins que necesito y todos los listeners también, porque son muchos de los listeners que están como plugins. Entonces, es sencillo, descargamos este archivo .hard y lo copiamos en la librería de extensiones de JMeter. Descargamos acá. Descargamos esto, vamos a la carpeta de descargas y me sale acá, lo tengo aquí, vamos a copiar. Copiamos esto en la carpeta de JMeter. Recuerden que la carpeta BIM es para la ejecución de JMeter y la carpeta librerías es para estos temas de las librerías de las clases y demás cosas de JMeter. Vamos a las librerías, extensiones y copiamos ese archivo en esta carpeta. Entonces, ahora vamos a JMeter, vamos a guardar nuestro script, salvamos los cambios, vamos a cerrar y vamos a volver a abrir el JMeter. Recuerden, vamos a la carpeta BIM para que se salven todos los cambios y podamos abrir el JMeter Plugin Manager. Acá me está abriendo, les muestro. Y entonces, ¿cómo sé yo que se me clic acá? Bueno, primeramente vamos a abrir el script, porque cerramos el video, lo reiniciamos, el script. Entonces, ahora vamos acá a la... me sale acá. Y entonces, acá me salen todos los plugins que yo tengo instalados por defecto, que cuando yo instalo JMeter por defecto se me instalan varios de ellos y, por supuesto, todos los que están disponibles. Específicamente, vamos a hablarles hoy de los Standard Set. Yo lo tengo instalado, me parece. Acá está. Yo lo tengo instalado, pero bueno, en el caso de ustedes, si no lo han instalado todavía, pueden venir acá a Plugin Disponible y escriben acá Standard y les va a salir entonces esta que es JPG Standard Set. Entonces, lo que vamos a hacer, lo marcan, por ejemplo, lo marcan y después le dan Aplicar Cambio y reinician el JMeter. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya lo tienen, reiniciado el JMeter, lo que van a hacer es venir al grupo de hilos, añadir Listener y venir entonces hacia estos últimos que instalamos, que serían los JPG GC y vamos a seleccionar en este caso este que se llama los usuarios activos sobre el tiempo y además de esto vamos a seleccionar otro que serían los tiempos de respuesta sobre el tiempo. ¿Bien? Vamos a ejecutar, vamos a ponerlo aquí en una iteración constante, infinita, porque el tema es que como la prueba mía dura bien poco, el ramp up que le pusimos va a ser mucho mayor y entonces me va a dar un poco de problema al mostrárselo. Si le ponemos acá una iteración completa, mi prueba va a durar un poco más y les puedo mostrar todo este tema de la conexión de los usuarios. Entonces, recuerden que nosotros dijimos, teníamos 100 segundos de conexión y de ramp up y 10 usuarios conectados. ¿Qué va a pasar? Que estos 10 usuarios se me van a conectar en 100 segundos. Entonces, vamos a ver si realmente eso es cierto. Vamos a ejecutar, vamos a ejecutar acá, vamos a mostrar la grafiquita de los usuarios activos, se me conectó el primer usuario al segundo uno y si esperamos a los 10 segundos, vemos entonces cómo se nos conecta el segundo. Ahí va conectado el segundo. Ahora, si esperamos a 10 segundos más, se nos va a conectar el tercer usuario. Vamos a esperar, ahora se debe conectar y se me conectó acá. Entonces, esto es lo que le llamamos nosotros el ramp up, que nos va a permitir que los usuarios no se conecten a la misma vez a la aplicación. Y en realidad, esto de que todos los usuarios se me conecten a la misma vez en la aplicación, en la realidad esto no pasa. ¿Por qué? Porque los usuarios no se ponen todos de acuerdo y dicen, vamos a conectarnos todos a la misma vez. Si no, hay usuarios que se conectan en diferentes momentos y recuerden que siempre el objetivo de las pruebas de performance es tratar de simular el comportamiento real que pudiera tener la aplicación y sus características generales, como es el tema este de la concurrencia. Vamos a ver el otro, que es los tiempos de respuesta sobre el tiempo. Acá vamos a estar viendo visualmente cómo están los tiempos de respuesta. A mí me gusta mucho este porque podemos ver acá, en diferentes colores, las diferentes peticiones que tenemos. Por ejemplo, este tipo de azul sería el de agregar datos, entonces vemos el relacionado con él. ¿Vieron acá? Va viendo los tiempos. El otro, este tipo de verde sería escoger vuelo. El rojo sería el homepage. El homepage lo vemos que está bastante crítico. Ha llegado hasta 640 milisegundos. Quiero decir crítico en el sentido de que comparado con los demás está un poco más alto. Entonces vamos viendo cómo se van comportando los tiempos de respuesta de nuestra aplicación. Entonces de esta manera es que nosotros podemos interpretar estos resultados y por supuesto también desde el álbum de resultados porque por supuesto vamos viendo cuáles son aquellas peticiones que pueden fallar o no pueden fallar. Acá no falla ninguno porque es un sistema bien sencillo. En caso de que fallara alguno nos marcara en rojo el que está fallando. Y en el informe agregado por supuesto vamos a tener todos los tiempos que podemos tener asociados a cada una de las peticiones. Yo siempre digo, muchas veces los estudiantes que tenemos en nuestros cursos me preguntan que si es suficiente con el Jmeter para mostrar una respuesta. Y yo siempre digo que no. Que Jmeter es un complemento que nosotros podemos usar para la generación de carga y para conocer un poco la respuesta desde el lado del cliente. Pero para tú mostrar un análisis, o sea un informe de resultado exacto como debe ser a nuestros líderes de proyectos, a nuestros clientes, es importante también monitorizar el servidor desde el lado del servidor. Recuerden acá nosotros estamos haciéndolo desde el lado del cliente. Estamos obteniendo estos tiempos de respuesta y estos errores desde el lado del cliente. Pero lo que pasa es que también existen indicadores como son por ejemplo los indicadores de la memoria, el CPU, el procesador, todos estos elementos nosotros no tenemos acceso desde Jmeter. Existe, aclaro, existe un plugin que lo podemos gestionar desde acá mismo, desde el manager también que nos puede ayudar a comprender estos temas de los resultados. Se los voy a mostrar muy por encima porque ahora mismo no tengo acceso por supuesto al servidor de esta aplicación, pero que podemos conocer cómo es el comportamiento de la memoria y del CPU y de la red que pudiera tener nuestra aplicación alojada en uno de los servidores. Pero yo siempre digo, es importante que sea en un todo. No solamente podemos basar nuestros resultados con el Jmeter, tenemos que ver qué está pasando del lado del servidor. O sea, cuando yo estoy generando carga desde Jmeter en esta PC cliente, yo quiero ver cómo eso impacta el servidor mío. Porque en mi servidor yo también puedo hacer mejoras. Mejorar la memoria, mejorar, no sé, el CPU, elementos de hardware. Que no siempre los errores tienen que ver con mejorar el tema del hardware, sino también puede ser, no sé, desde el código o desde la optimización de algún tipo de proceso, algún tipo de hardware o software que tengamos instalado en nuestro servidor. Por tanto y demás, les digo, es importante hacer un conjunto de herramientas que podamos entonces nosotros entender qué está pasando, pero como un conjunto, no solamente desde Jmeter. Entonces, les voy a explicar bien rápido cómo podemos monitorizar de manera básica nuestro servidor. Igual, venimos acá, buscamos el Standard Set, este se encuentra en el Standard Set. Ya como lo tenemos instalado, venimos al de Grabo en Listeners y agregamos este que se llama Performed Metric Collector. Entonces, acá no puedo ejecutarlo de manera real, pero sí les voy a explicar cómo es que funciona. Por ejemplo, acá le especificamos el host, o sea, dónde se encuentra el servidor donde está alojada esa aplicación. Vamos a pensar que tenemos acceso a esa aplicación. Vamos a parar la prueba. Vamos a pensar que tenemos acceso y decimos, bueno, es el local host, este es el puerto y yo quiero medir el CPU. Y entonces, además de eso, quiero agregar aquí, medir la memoria. Y además de eso, quiero agregar acá y medir, no sé, el disco, la escritura en disco. Y entonces, cuando yo ejecute, se me van a comenzar a mostrar resultados acá. Por supuesto, acá me va a dar un error porque estoy diciendo que es el local host. No se me va a conectar a ningún lugar. Pero cuando yo empiece a ejecutar mi prueba, si yo apunto este plugin al servidor real, voy a ver aquí cómo es que se me van comportando el CPU, la memoria, el porciento de utilización de la memoria, el porciento de utilización de CPU. Y como les digo, siempre para dar estos resultados es importante hacerlo desde JMeter y además desde el servidor, desde el lado del servidor. Y bueno, nada chicos, esto es todo lo que le teníamos en esta clase. Sé que el JMeter va mucho más de todo esto que hemos dicho. Pero bueno, esto es una clase válido y espero que podamos hacer algo nuevo entre Karine y yo. Algo más práctico en el que ustedes también puedan monitorizar también esta parte del CPU y puedan quizás mostrar un poco de documentación, cómo que se puede hacer un plan de informe general. Y nada, yo les exhorto a que comiencen a usar la herramienta y que por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, se puedan acercar a nosotros, tanto a Karine como a mí. Y entonces nada, podemos hablar y conversamos sobre en qué podemos ayudar. Estamos aquí para eso, para poder hacer crecer esta comunidad que Karine viene trabajando desde hace algún tiempo. Y por supuesto, por mostrar un poco más de cómo poder aprender JMeter y sobre todo en español. Le agradezco muchísimo a Karine por este tiempo que me ha brindado de poder compartir no solo con ella, sino también con ustedes. Y nada, los espero en la próxima clase y nos vemos chicos. Y bueno amigos, cualquier duda la pueden dejar en los comentarios o en el grupo de Facebook Testing and QA Group, donde Delvis también es miembro y ahí estaremos listos para apoyarlos. Me despido con mucho cariño, les mando un beso grande y nos vemos en un próximo video. Bye!